Para colocar en una sola potencia, primero buscamos estas bases en lo que está por acá con amarillo. El 121 lo encontramos acá, es 11 al cuadrado. Ahora, pero como tiene otro exponente 2 aparte, viene afuera. Acá se queda como 11 nomás, ¿verdad? Ya tenemos bases iguales con el 4 acá. La propiedad dice que exponentes se multiplican, o sea, estos dos. Primero esto baja como está porque solamente había un exponente, ahora acá baja el 11, ahora 2 por 2, 4. Y tenemos bases iguales, así que basta colocar uno solo y se suman los exponentes, 4 más 4, 8. ¡Y listo!